Y dos presuntos delincuentes fueron detenidos tras realizar un robo en una tienda de conveniencia. Los sujetos, al verse sorprendidos por la autoridad, se dieron a la fuga, iniciando así una persecución que culminó al exterior de una preparatoria, ubicada en el centro de Monterrey. Según testigos, los ahora detenidos venían sobre la avenida Colón, en sentido contrario, para tomar también en sentido contrario la calle Villa Gómez, frente a la central de autobuses. Sin embargo, perdieron el control, lo que permitió su captura en el cruce de Colón y Félix Gómez. Además, la camioneta en la que huían contaba con reporte de robo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, en donde serán investigados por estos hechos.